No se ha hecho ninguna auditoría de la ficha clínica porque no hay formalmente ningún reclamo. La duda quedó instalada cuando el hospital de Linares enfrentó de esta manera el caso de Natalie Medina, la funcionaria del recinto, quien perdió sus mellizas de 7 meses en gestación y afectada por un severo cuadro hepático. Sobre esta y otras denuncias de presuntas negligencias surgen voces alertando sobre una problemática que no es nueva. En realidad es un descontento generalizado en toda la colectiva. Está claro, no es la primera vez que sucede, ya había sucedido antes con Talía Mardones, que lamentablemente ella falleció en el acto. Afortunadamente este caso ya no cuenta con una fallecida, pero sí con dos mellizos que sí mueren en este caso. Y nosotros tenemos un descontento con el hospital. Los derechos de la mujer deben estar garantizados también en el área de la salud, especialmente indican en temas tan delicados como la maternidad. El tema del embarazo no es algo que sea tan fácil de llevar, eso es algo que tienen que reconocerlo, y la idea es que siempre sea de la mejor manera, que se lleve de la mejor manera. Así que es un llamado de atención también a las autoridades para que se fijen en esto y pongan más resguardo en este asunto. En cuanto a Nathalie Medina, su familia internamente señaló que su evolución es satisfactoria, manteniéndose atendida en la Clínica Las Condes en Santiago. ¡Gracias!